¡Ey, manita! Es muy raro, ¿eh? Una chica mayor es tu novia Hoy Unai ha traído a una chica tiktoker mayor Para poner celosa a Abril Vais a flipar Unai ha presentado a esta chica mayor Como su nueva novia ¡Qué locura! Sobre todo vais a ver todas las reacciones de toda la Máximo Squad Han sido una locura Pero Unai fue mucho más listo Me robó la cámara y comenzó el vlog Máximo Squad, Máximo Squad Le acabo de robar la cámara harta Porque voy a liarla súper parda Y es que ayer le pregunté a Guille cómo enamorar a Abril Y me dijo esto Tío, pues muy fácil Tienes que buscar a una chica que sea más mayor que Abril Y que sea mucho más guapa Y entonces ahí sea pues súper celosa Y vas a ligar ¡Uh! Vale, vale, pues mira la búsqueda, venga ¡Ahí, ahí, ahí! Cómo me gusta decir mis consejos Y por eso en dos días acabo de conseguir Una novia de 20 años Y es súper guapa Que no lo creéis es justamente esta chica Mirad qué guapa, chavales Y se llama Ana Y creo que está justamente ahí abajo Que está picando la puerta Así que, ¡buah! Chavales, en verdad ha venido Quería un saludo de harta, no sé Pero yo le voy a decir a todos que es mi novia A ver cómo relaciona a Abril y todos los de la casa Que yo creo que se van a quedar flipando, la verdad La chica ya estaba en la puerta de la Máximo Pero yo estaba sospechando algo Máximo Squad, ¿vosotros habéis visto mi cámara? Tío, es que he visto por todos lados Es que siempre la dejo justamente aquí Como mucho la dejo aquí Pero es que aquí solo hay tickets y unas gafas, tío ¿Dónde está mi cámara? Es que la de Alberto que me está grabando es una Pero es que tengo la otra Que siempre la dejamos justamente aquí Pero es que he buscado por todos lados No hay, no hay ya Los niños no la pueden tener Por el hecho de que lo tienen súper mega prohibido Entonces el único que la puede haber tocado es Franera ¡Vamos a por Franera! ¡Franera! ¡Ana! 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 ¡Ana, ¿cómo estás? Pero no te pases, no te pases tampoco ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo estás, Ana? Bien, pero... Bien, Ana, ya tengo el trabajo Sí, sí, pero es mío Yo mientras tanto bajé para preguntar a Franela ¡Fran, Fran, 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 Fran! ¡Fran, Fran, Fran, Fran! ¿Qué haces? Aquí, haciendo un poquito de entrenamiento Escúchame una cosita, por favor ¿Tú has cogido mi cámara? Sí, pero no tengo mi cámara Ha desaparecido de mi cuarto, bro ¿Dónde está mi cámara? No, yo no tengo YouTube Yo para qué voy a ir Pues vamos a entrar Te presento mi casa, ¿vale? Porque la he elegido yo La he construido yo Pero... Te estás emocionando mucho, ¿eh? No, 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 no Vamos para arriba Mira, mira, te presento la casa Ella es Ana Tudela Una TikTok de Barcelona Con más de un millón de seguidores Está muy guapa, ¿eh? ¿A que sí? Hombre, es que la he diseñado yo a medida Ya mi hermana ya me había dicho que eras un poco pesadito, no sé A ver, me dejan las gafas Pero, pero, ¿dónde vas? ¡Oh! Mira, qué flow, chaval Me quedan bien Me quedan mejor a mí, ¿eh? Vale, pues me las tomo aquí Tú eres la única persona que graba con Alberto Alberto no la ha cogido Entonces, ¡lo has hecho tú! Yo te digo que no, tú me ves con la cámara ¿Ves aquí la cámara? No, no, no sé ¿Pero qué? ¿Dónde está la cámara? Creo que no lo sé Eh, te puedo llamar a Anita Tampoco te pases O sea, llámame como quieras ¡Anita! Saludo del Arta Vale, no, pues Anita Vamos a ver, os presento a Anita La más guapa del mundo Básicamente la mejor ¿Y a qué has venido, Anita? Pues, sinceramente, solo quiero un saludo del Arta Porque mi hermana es muy pesada Pero es que yo no sé ni quién es Yo si quieres te mando un saludo a ti No, no, no Mío Sí No, eso no Mira, te presento la piscina Qué chula, ¿no? Ah, que sí ¿Y eso es hinchable? Pero, son míos que los he construido yo también Yo creo que no, ¿eh? Oye, si quieres luego nos damos un bañito, ¿no? No, no, yo solo vengo por el saludo Ya está Me cago en la leche, chavales Me cago en la leche Maldito franela Maldito franela Maldito franela ¡Maldito franela! Pero, da igual Que eres muy aburrida Venga, luego nos damos un bañito No, no Sí, sí Bueno, ven te pa' acá, Anita Que creo que harta está la gaming Vale, vamos, vamos Guille se ha ido a jugar al fútbol ¡Sospechoso! Mira, ven, ven, Anita Harta está, mira Ves por esa puerta Y a la derecha está ahí la gaming Y ahí está Vale, voy Ve por la puerta, mira ahí Buah, chavales Es guapísima, ¿eh? Además, voy a decirle a todos Que es mi novia Para ponerse dos abril Aunque me había dicho Guille Que era mejor Un poco más mayor De un catorce Pues me he pasado Creo que tiene veinte Espero que Guille sepa Al cien por cien Dónde está la maldita cámara De todas formas, Maximus4 No os olvidéis Que ayer publicamos El vídeo más malditamente épico Y tocho De absolutamente todo este año Hemos sobrevivido siete días En la misma ciudad Donde MrBeast sobrevivió Hemos estado en los mismos sitios En los mismos lugares Y incluso hemos encontrado Cosas de MrBeast Así que después de este vídeo Ir a verlo Porque vais a flipar Pero bueno, no pasa Me voy a intentar ligar de verdad A ver si puedo Ahora lo que voy a hacer Es presentársela a todos Como minor Oye, Guille, Guille, Guille ¿Qué estás haciendo aquí, tío? ¿Por qué has venido aquí Y no estás en casa? ¿Qué haces, Guille? ¿Qué haces, Guille? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Por jugar un poquito al fútbol? ¿Qué pasa, tío? ¿Y por qué no estás en casa Como siempre? ¿Qué raro, eh? Porque tengo que entrenar Que empiezo ya el fútbol Ah, tienes que entrenar No sé qué, no sé cuánto Y tú no sabrás ¿Dónde está mi maldita cabra? ¿No te lo habrás llevado? Para grabar Tienando, ¿no? Bueno, a ver Si quieres Nos podemos jugar En decirte Si tengo yo la cámara o no ¿Y otra vez? ¿Estáis hoy muy graciosetes, eh? ¿Estáis hoy muy graciosetes, eh? Bueno, mira Cuando yo soy portería Has venido tú Me vas a chutar tres tiros Si me metes un gol Te digo dónde está la cámara Me parece bien Me parece perfecto Chaval, tira para la portería Yo soy el mayor goleador De la temporada 2011-2012 De mi liga ¡Arita! Es muy raro, eh Eres muy raro No, no, ya está, ya está ¡Anita! 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 Ya está Que tú ya tenemos muy buena confianza, eh Te conozco de hace dos minutos Bueno, da igual Mira, te doy Mira, esto Toma, un libro de alta Bueno, gracias para mi hermano ¿Quieres otro? Mira Pero este a cambio Dame si me das otro abrazo Mejor déjalo ahí Es broma Ya lo quiero Es broma Te voy a presentar a Arta Que está ahí dentro Pero primero voy a entrar yo Vale ¿Qué da ahí, eh? Guapetona What? ¡Me cero! ¡Qué fácil, tío! ¡Al maldito medio! Sí, uno a cero Al medio era buena Pero Guilherme lo adivinó Ahí va, Messi ¡Messi! ¡Messi! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, en verdad me he dejado Porque me estaba dando un poco de pena A ver, cállate aquí, payaso A ver, ¿qué te pasa, bro? Que estaba tranquilamente Y ya vienes tú, chulera Pues mira, a ver Vengo de vuelta Te voy a presentar A mi pedazo de novia Venga, va Siempre más fea, seguramente Si, ya la has visto Y mira Adivina cuántos años tienes ¿Cuántos vas? ¡18 años! Si me he sacado cae, no, bro Soñad gratis ¿Qué dices? Le da 100.000 vueltas a abrir Seguramente ¿Querés que te lo enseñe? Vale El portero en cagado ¿Sabéis? ¡Cállate la boca! ¡Qué malísimo, es verdad! Que ni me he movido Porque me da pereza tirarme ¿Dónde está mi cámara? ¿Ya es que te lo diga? ¡Sí! Bueno, Anita Pasa ¡Hola! ¡Hola! Que no eres harta, ¿no? Eh, no Pues voy a ver, no hay Me voy a presentar ya a harta, que me quiero ir ya Es que yo pensaba que estaba aquí, pero de repente apareció este pelado Pues me están presentando un montón de gente, pero harta no No, te tienen que conocer la gente de la casa Que no, que no, que yo se lo quiero a la harta y me voy Madre mía, sí que tiene carácter ¿Has dicho que tiene carácter o no? ¿Carácter de qué? Bro Eh, tú, tú, pero que ya está ¿Pero qué haces? ¿Carácter? Pero que soy niño, estoy 12 años, pues para ya No, pues no voy a parar con esto Madre mía, vaya a dos ¿Te puedes decir un momentito? Vale, pero presentame ya hasta que tengo prisa Sí, bien Un minuto, eh Un minuto, un minuto No estoy entendiendo nada Me está llamando Anita Me dice que qué bonito todo Que no sé qué Pero es que yo solo quiero un saludo del harta Pues no lo sé, tío Yo qué sé, si estaba aquí aburrido jugando a fútbol Sí ¿Nos quedamos jugando un partido? Sí, sí, sí ¿Qué? 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 ¿En serio, Guillemán? ¿En serio, tío? Sí ¿Sabes qué? Yo me voy para casa ya No hacemos cuando me lo puedo llegar a creer Guillemán y Franera me han trolleado Y no he conseguido nada Hola, ¿qué tal? Eh, tú eres la de la limpieza, ¿no? ¿Cómo la de la limpieza? La que habías dicho harta No, porque harta había dicho algo De que iba a venir una de la limpieza Si había venido a... Que no, que no A recoger la casa porque la otra se ha ido Porque bueno Pero que no, que no, que no Que yo soy el que un saludo del harta ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Qué no, que no, que no quiero? ¿Eres fan también? Ay, qué guay Tenemos una de la limpieza fan Qué chulo Pero si yo no conozco ni a harta Es para mi hermana No, no, no Tú no puedes hacer eso Tú tienes que trabajar ¿Cómo que trabajar yo? Bueno, yo soy abierta de castra de harta Así que yo me voy Y si necesitas cualquier cosa Me lo dices Chao Pero, 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 ¿dónde está harta? Harta, harta... No sé Busca tú Yo no entiendo nada de esta casa De verdad Escúntame ya Ya está ¿Te ha gustado mi novio o qué? Pero es el más feo, madre Es más feo Te ha gustado Pero si te saca cinco años, bro ¿Has visto cómo está mucho mejor que el abril? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? Yo la he llevado a la cárcel Solamente digo Yo sé que... ¿A ti te gusta ella? Sí Te devolvame, ¿eh? No, no, no Oye, mi bebé, mi amor Uy, 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 uy Mi bebé, mi amor ¿Tú sabes algo de lo que está pasando en casa? Mira, yo no sé lo que está pasando exactamente en casa Pero lo que sí sé es que este baño huele últimamente A ver, Natalia, escúchame Está pasando algo en casa porque la cámara que siempre tengo en la mesita de noche Que sabes que siempre, 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 siempre Tengo en la mesita de noche No está, ha desaparecido, Natalia Ha desaparecido la maldita cámara de mi mesita de noche ¿Y sabes lo que significa eso? Que alguien la ha tenido que coger No ha sido ni Alberto ni Flanera ¿Cuál es el de los niños? Los niños lo tienen prohibidísimo Son cámaras que valen muchísimo dinero Pues por eso, contra más prohibido lo tengan Más lo van a tocar Guau, madre Eh, mamá, llévame ya hasta el tío Eh, ya voy Eh, ya, ya presentarte Sí, es que no estoy entendiendo nada de esta casa Vale, eh, bueno, es que esta casa es una casa de dos No, no, me ha venido una niña que si yo era la de la limpieza O sea, es que no estoy entendiendo nada ¿Una niña? Sí, una niña No, es que la niña está muy loca así Bueno, tú también, pero no digas nada Yo No, tú estás más loca Unai, basta, o sea, quiero un saludo del harta y me voy Ya está Bueno, bueno, venga, va Te creo Pero, pero Te llevo harta Vale, vamos Vale, ven, ven Retenia, ¿no estás notando con que está pasando algo raro? Sí Mi detector de chisme está diciendo que los niños están más revolucionados de lo normal Están como todo el rato alterados, están todo el día chillando A ver, más de lo normal porque están todos Y están todo el día como muy Ay, como ogros Y además, el perfume que huele abajo tan fuerte Es de chica Y no es mío ¿Ves, Maximus, Juan? Esas son las únicas cosas que solo las chicas pueden detectar O sea, ¿has detectado que crees que hay una nueva chica en esta casa? Sí Y encima es adulta porque huele bastante fuerte, así que Una chica adulta Tú no tendrás nada que ver, ¿no? Yo no tengo nada, nada, nada que ver ¿Lo juras? Sí, 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 lo prometo, lo prometo, lo prometo, lo prometo, lo prometo, lo prometo, lo prometo Una chica adulta Bueno, quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí, ¿vale? Ahora vengo Por aquí, ¿qué hay por aquí? ¿Qué está? Por fin, muy bien, Unai, lo hago que hacer bien Hombre, eh, 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 yo hago todo bien, ¿eh? No te equivocas Mira, está por ahí, por esa habitación, mira, aquí hay otra cocina En esta casa hay cinco cocinas Vamos a por harto Espera, 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 voy a entrar yo y tú te quedas aquí un momentico Vale, te espero, pero rápido Sí, sí, tómate, devuelvo el bolso que me gusta mucho Gracias Ahora vuelvo, ¿eh? Sí, sí, pero rápido ¿Qué haces, bro? Te voy a presentar a mi novia, tío Sí, claro Te lo juro ¿Has sido una chavalilla? Bueno, una chavalilla, una chavalota, chaval Una chavalota, has sido mis consejos, ¿eh? No, 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 pero te va a gustar, ¿eh? ¿Tú eres más mayor que tú o no? Sí, no, es un poquito más grande que yo, pero muy poco No, vean, tío, sí, tío, sí, así, así, siguiendo mis consejos y aquí estás triunfando un montón Sí, hombre Una vez, pues, presentame, ¿no? Bueno, pero cierro los ojos Sí, tengo que poner los ojos de verdad, yo Sí ¡Anita! Te presento a Arta ¿Eh? Hola ¿Qué tal? Te presento a Arta No, pero... Arta, Anita, Anita Hola Hola Encantado ¿Qué tal? Igualmente ¿Es ella? Sí Una de las chicas más al lado Ana, sí Sí, yo me la he tenido aquí como 10 minutos Ah, bueno Bueno, pero estás a gusto aquí en mi casa Bueno, ha sido un poco raro, me han parado hasta una niña diciendo que si era yo la de la limpieza Bueno, pero te gusta la casa, estás cómoda, ¿no? Sí, es súper bonita, súper grande, o sea, me ha gustado mucho Yo lo que quería es hablar un sonido con mi hermano, si me permites y... Bueno, no sé, ¿qué querías? O sea, ¿de qué has venido? Bueno, es que mi hermana es súper fan de ti y me ha pedido que sí, me puedes dar un saludo para él Hombre, yo te doy lo que quieras un saludo y todo lo que quieras, pero déjame ir a hablar con él y ahora vengo y haz el saludo y porque tú me pidas Vale, ¿me se me quedó aquí? Sí Vamos, 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 ven, ven, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Porque yo soy harta Eh, bueno, sí ¿Qué haces con una tía tan mayor? ¿Qué edad tiene? Eh, ¿te gusta? A ver, no está mal, pero bueno, si es tu novia, pero ¿qué edad tiene? La semana que viene compré 19 y además me ha invitado a su fiesta y a hablar un montón de chicas ¿Qué suena? Sí Me cago, la he hecho por sí ¿Sabes por qué te he dicho a mí que eras harta? Bueno, a ver, cuéntame, sí, porque soy súper guapos No, no es por eso Vale, ¿cómo que no es por eso? Harta no me dejará ir a la fiesta y tú sí me dejarás Y además, ¿tú quieres venir a la fiesta? Estoy invitado Pero si me dejas, sí Me cago, la he hecho, pues claro que vamos, ¿cuánto es? Aquí, una, dos, dos, tres, tres ¿Cómo que viene? Es una discoteca Sí, una discoteca ahí Toma, la Rumba, la Rumba, la Rumba, la Rumba, la Rumba, la Rumba Toma, 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 toma Toma, toma Aunque yo creo que para que te invite Te tienes que hacer muy amiga suyo ¿Tengo que ser muy amigo de tu novia? Sí Bueno, a ver, si a cambio de eso voy yo a la fiesta Eh, con muchísimas chicas No, pues sí, tío, voy a hacer lo que pidas ¿Tienes que haga? Pues Te pongo donde quieras No, te tienes que acercar mucho a ella Díctor, no, no te vengas a poner celoso Nooo Te da igual, ¿no? Si no, pues la amiga suya Sí, sí ¿Qué le gusta? Adiós, ya estamos compartiendo churris y todo Vamos con ella, vamos con ella Vamos a preguntarle que quiere hacer Si quiere que le enseñe toda la casa, le enseño a mis trabajadores Lo que más quiera Y diré que yo también he creado la casa contigo Vale, vale, claro, tú eres mi hermano Tú te vas a quedar en esta casa y te la voy a regalar en unos años Vente, vente Escúchame, ¿qué está pasando? ¿Has detectado algo? ¿Tus células femeninas han detectado algo o no? ¡Aparta! ¿Qué estás haciendo, Natalia? No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada, Natalia ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pensaba que te habrías puesto a tomar el sol aquí por la terraza No, tampoco he querido moerme mucho No, vente, vente, vente Yo te voy a enseñar un poquito la casa Te voy a enseñar la gente que tengo aquí trabajando para mí Que bueno, como entenderás En unos años, esta casa va a ser de mi hermano Hombre, ya la hemos construido los dos Claro, es mi hermano y al final, pues bueno Le tengo que dar estos regalitos Mira, estas son mis vistas Aos levantarme Me lo hago aquí Por ahí a la gente ¡Ey! ¿Cómo están los chavales? Y bueno, aquí tengo la playa Creo que tengo ahí... Más niños tomando el sol Pero bueno, no vamos a molestarlos ¡Qué guay! Es súper bonita, ¿eh? Y después tengo una sorpresa muy especial Que quiero que la veas Porque es la mejor parte de la casa ¡Hala, qué ganas! ¡Vamos! Sí, sí, sí Sígueme, sígueme Ya verás Oye, mis células femeninas están intentando aquí una fragancia muy fuerte Que es de una chica que parece ser que le gusta también llevar bolsos de marca Porque esas fragancias suelen ser bastante chicas ¡Una colonia cara! ¡Sí! Te voy a enseñar ahora un poquito la planta de arriba que también está muy, muy, muy chula Ya verás De hecho tengo una habitación enorme Que te puedes quedar ahí a dormir cuando quieras ¡No, pero tampoco! Que sí, hombre Aquí vas a venir un montonante ¡Eso, eso! Primero te voy a enseñar el comedor ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué, qué, qué? Oye, os podéis quedar aquí unos 30 segundos literal Un minuto Sí, pero ¿qué pasa? Nada, nada, nada Sí, mírame a ver que esté limpio todo Va, tío, trabaja ¡Sí, no! Es que yo no entiendo este niño Nada, que es un desordenado Y a mejor se deja guay los calzoncillos No, no, siempre vas a esperar fuera de las habitaciones en las que entramos Eh, sí, es que uno tiene una manía de entrar siempre en los sitios Y rezar un poco para que no haya de espíritu un malo No lo siento Sí, no, yo tampoco lo entiendo ¡Ey! ¿Qué vienes ahora? ¿A ligar otra vez conmigo? ¿A ligar contigo? ¿Qué anda? ¿Qué dices? ¿Qué voy a ligar yo contigo? Para que vienes Hombre, vengo a presentaros a mi nueva novia que he conseguido una mejor de mí ¡Uuuh! Y voy yo y me lo creo Pero si no hay mejores que yo Ay, es verde Todas son mejores que tú Sí, todas son mejores Pero luego vas llorando por detrás ¿Sí? Vas a quedar llorando de lo guapa que es Sí, llorando de lo guapa que es ¿Dónde te has sacado la novia? ¿De dónde la has sacado? ¿Qué te has ido? ¿A qué le tienes que pagar? ¿Para que sea tu novia? ¿O qué? Sí, 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 sí ¿Pagar de aquí? Hombre, por eso seguro que la has pillado por la cara y la has tenido que pagar Sí, va, cállate, va Pero bueno, claro, os la presento Venga, pues que entre por la puerta Claro Eh, podéis pasar Ya podemos pasar, ya has hecho... Ya has hecho... No, no lo leí Las laves ni se acasas ¿Y tú qué? Escúchame, tú te relajas No, no, te relajas Bueno, te has dicho ¡Qué te estoy pagando, pagando! Porque es lo que has hecho, seguro que te has pagado lo que sea, ¿no? ¿Qué dices? Sí No, no me has pagado nada Entonces, ¿qué haces aquí? Bueno, porque me han invitado, pues he venido Ah Vale, vale, vale O sea, que viene la chica aquí de chula para hacerse la más guapa de la casa ¿A quién es un poco celosa? No, no estoy celosa O sea, solo que me da rabia que esté una pava aquí que no conozco de nada en mi casa, ¿sabes? Ah, pues si te molesta, te pido. ¿Y ella para qué ha venido? Pues he venido para un salón. ¡Ey, ey, ey! Ha venido por un secador que se dejó el otro día que vino para... Sí, esta no ha venido en ningún momento. Sí, el otro día vino. Cuando te fuiste que quedaste con la... Sí, cuando fuiste al baile. Esta chica no la conoce nadie. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero tú no eras la limpiadora? Pero es que yo no estoy entendiendo nada de esta casa, te lo juro. En plan, nada. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Guille? ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, Guille! ¡Pasa, Guille! ¡Pasa, Guille, mi colega! ¡Pasa, Guille! ¿Para qué, Guille? Sí, tira, Mamut, tira. ¡Tira, tira! ¡Pasa, pasa, tío! O sea, me lo puso, no pasa nada. Como si estuviera en la cara que tú. No, es que entiendo nada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú quién eres? Pero, Arta, ¿no era la limpiadora? ¿Pero quién es Arta? ¡Yo! A ver, bro, para allá, bro. ¡Para allá, bro! ¡Para allá, bro! Escúchame, yo soy Arta. O sea, soy yo Arta. O sea, ¿qué va a ser el Arta? Yo no sé quién es Arta, pero... A ver, a ver, a ver, la cosa es, la cosa es. A ver, a ver, a ver. A ver, muy fácil. Mira, ¿de quién es la cara? ¿Esta o esta? Pues es la mía, mía el pelo, mía el pelo. Perdón. Pero eres Arta. Yo soy Arta. ¿Tú eres Arta? Yo soy Arta. ¡Yo soy Arta! ¡Es el Arta! ¡Es el Arta! Pero, a ver, tú le has liado todo esto. No, no. Mira, ¿quién es Arta, eh? ¿Quién es Arta? Tú no. Vale, escúchame. Tú eres Arta. ¿Tú quién eres? Ana. Vale, ¿y qué haces aquí? Pues solo quiero un saludo para mi hermana. Que no, es porque ella es mi novia. Pero, ¿cómo que tu novia, Unai? Sí. ¡No! Que sí, que tú eres mi novia. Unai, que tienes 13 años. Da igual, es tu 18 años. Que te saco 5 años. Bueno, vamos a la edad. Unai, tira para ahí. O sea, Unai, ¿acabas de fingir que una chica mayor es tu novia? ¡Sí! ¡No! Es mi novia, de verdad. Solo que no lo quiero admitir porque soy demasiado guapo. No dímelo, Unai, tira. Ha quedado como en ridículo. La verdad, yo de verdad que no lo entiendo. Vamos a ver, no sé. Yo la verdad que estoy flipando, tío. No, no, yo también estoy flipando. Yo, yo me voy, tira. Ya, va por saco. Pero tú ves esto normal. ¿A qué me ha mentido todo el mundo? Encantado, Ana. Igualmente alta. Vive al máximo, somos los más. Vive al máximo, suscríbete al canal.